Música Yo cuando tenía 12 años Yo queriendo aprender La medicina, las plantas Entonces mi papá Me decían todo Mi papá es mi maestro Mi hermano también estaba mi maestro Entonces desde 12 años He comenzado A estudiar Aprender todo Medicina Mi nombre es Gilberto Mi nombre es Robert Edson Romayna Mawa Y yo también soy de Pauyan ¿Qué fue su educación? Más antes Bueno, entonces ellos están ignorantes A veces muchas veces dicen Bueno, ese viejo no sabe nada Eso es lo que dicen a veces Pero en cambio El viejo sabe más que yo Pero yo, bueno Puedo tener otro conocimiento De lo que es del hoy Claro Pero en cambio mi educación es De cómo enseñar A leer, escribir Cómo ser delante de la sociedad Entonces Entonces El Robert Debe aprender Que anteriormente Lo que mantienen nuestra cultura ¿No? Que no termina Porque ahora A veces algunos jóvenes No necesitan De cultura De anteriormente ¿No? Ya no quieren hablar con chipigo Solamente hablan español No más Que yo le estoy diciendo a mis hijos Que no termina esa cultura Bueno, cuando terminé mi colegio Reconocí Que mi abuelo ¿No? Mi papá también No tenía la economía suficiente Bueno, pude recibir la beca Y gracias a ellos también Estoy en una universidad Para ser un maestro bilingüe ¿No? Terminando Bueno, puedo enseñar Puedo visitar a varias comunidades Y de varias comunidades También puedo recibir Todas las cosas Que yo no sé también No es para ellos No más Sino para todos los jóvenes ¿No? Puede haber Las donaciones Para beca Para ayudar a los jóvenes Bueno, tener buenos maestros Claro Y para que la costura de chipiba No se acabe Me Tengo cá freaking Cerín Tengo cá Tengo cá Te أنا Dime Tengo cá 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 Tengo cá